Hoy estamos graduando 27 nuevos agentes, son agentes profesionales que durante 6 meses han estado en nuestra academia y después de este tiempo ya se acreditan como agentes profesionales, policías, municipales de tránsito. Esta es la primera graduación que se hace aquí en la Plaza de la Loba y es que después de 68 veces que hemos tenido este tipo de graduaciones, hoy la hacemos acá. No se realizaba un evento de este tipo con la Policía Municipal de Tránsito aquí desde 1998, que fue cuando se le otorgó a la Municipalidad de Guatemala que tuviera la conducción del tránsito en la ciudad de Guatemala. No todos los que ingresan llegan como el día de hoy a graduarse. Tenemos un esfuerzo que requiere capacidad técnica, destreza y vocación. Son lo mejor de la promoción 68 y representan por mucho también el deseo de poder incorporarse a la Policía Municipal de Tránsito, ser policías municipales de tránsito y sobre todo destacar en una tarea que es y tiene que ver con el servicio a la comunidad. Es el desempeño y sobre todo es la capacidad que ellos muestran al incorporarse ya el día de hoy como policías profesionales.